Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy quiero exponer mis impresiones sobre Nintendo Switch y su videojuego estrella Zelda Breath of the Wild. Seguramente algunos de vosotros estéis pensando en estos momentos. Un momento es el Kenobi. Si en su momento hiciste vídeos donde criticabas las políticas de Nintendo respecto con Nintendo Switch, ¿Acaso te has comprado la consola y Zelda Breath of the Wild? No, ese no ha sido el caso. La cuestión es que tengo un amigo que ha tenido la consola reservada desde enero de este año. Exactamente el mismo día en que se anunció la consola en la conferencia oficial de Nintendo, mi amigo en cuestión reservó dicha consola y el videojuego Zelda Breath of the Wild en Amazon. De esta manera, el día de lanzamiento de la consola, el 3 de marzo de 2017, mi amigo recibió el paquete de Amazon con la consola y el videojuego Zelda Breath of the Wild por la mañana, con lo cual tuve la oportunidad de ver en directo la consola, de poder probarla junto con él y de poder ver cómo era el videojuego de Zelda. Este videojuego que está causando tanto entusiasmo, tanta expectación y tantas alabanzas por parte de la crítica y por parte de algunos jugadores. De esta manera, gracias a que he tenido la oportunidad de probar la videoconsola y Zelda Breath of the Wild, quería hacer este video para exponer mis impresiones tanto de la consola como del videojuego y hacer un análisis crítico. Porque en mi opinión, hay muchos jugadores y sobre todo los medios de prensa del sector que están siendo muy complacientes con esta consola. Porque no están analizando la consola desde un punto de vista racional, crítico, sino llevados por el entusiasmo y por el hype. Y esto se traduce en un análisis que no es del todo certero, que no es del todo objetivo y que obvia errores y problemas que tiene Nintendo Switch y el videojuego Zelda Breath of the Wild. Con lo cual, todos aquellos usuarios que estéis buscando una opinión más objetiva, aquellos usuarios que no habéis visto con buenos ojos los cambios y las políticas introducidas por Nintendo en su nueva videoconsola, y aquellos usuarios, en definitiva, que no se dejen llevar por el sentimiento, por el hype, que sean usuarios críticos y que quieran saber la verdad, sea tanto buena como mala, este video creo que es el ideal para ellos. Porque en este video voy a exponer de manera crítica mi opinión sobre Nintendo Switch y Zelda Breath of the Wild. Tanto lo bueno como lo malo. Sin tapujos. Sin hype de por medio. Y como he demostrado a lo largo de todos los videos que he ido subiendo en el canal sobre Nintendo Switch, soy una persona, me considero bastante comedida en este aspecto, que he ido criticando lo que me ha parecido mal de la consola y que no estoy llevado por el hype. Con lo cual creo que este discurso, que este video puede ser interesante para todos aquellos usuarios que sean críticos y que quieran saber tanto lo bueno como lo malo de la consola. En definitiva, saber la verdad. De esta manera voy a intentar exponer todo lo posible y todo lo que he visto acerca tanto de la consola como del videojuego Zelda Breath of the Wild. Comentar todos los detalles y toda la información posible para que sepáis hasta el más mínimo detalle de la consola y de su principal videojuego de lanzamiento. En primer lugar comentaré el embalaje de la consola. Como suele ser lo habitual, la consola obviamente está metida dentro de una caja de cartón. Nada más abrir la misma, está presente la pantalla de la consola, lo que es el modo portátil obviamente. Y una vez que quitamos esa pantalla y se quita esa primera parte del embalaje, debajo están el resto de accesorios de la consola. El dock, los cables, etc. Este en mi opinión es el primer punto negativo de la consola, ya que el embalaje carece de rigidez. No es un cartón duro, no es un cartón rígido, es un cartón mucho más fino y endeble. Y seguramente algunos estarán pensando que este detalle que estoy comentando es una tontería, es una chorrada. Pero para mí no es lo tanto, porque obviamente como todo en la vida, la carta de presentación tiene que ser buena. Y si ves que el embalaje de la consola no es especialmente bueno, no es rígido, es endeble, pues es algo que no gusta. Que de cara a comprar la consola yo no lo veo atractivo, sinceramente. Y además esto guarda otro detalle que seguramente muchos jugadores no hayan reparado en ello. Y es que Nintendo ha reducido costes. Al hacer un embalaje de cartón más fino y más endeble que en anteriores ocasiones, están reduciendo costes. Ya que no tienen que invertir dinero más duro, más rígido. Y aunque esto parezca una tontería, si nos lo paramos a pensar detenidamente, cuando Nintendo tiene que distribuir millones de consolas, pues cuando en millones de consolas te estás ahorrando el embalaje porque lo estás abaratando, se traduce en mucho dinero que se ahorra Nintendo en el proceso de elaboración y distribución de la consola. Es cierto, es un detalle, obviamente esto no hace ni peor ni mejor la consola. Pero es un detalle desagradable y es una gota más que se sumará a un vaso lleno de gotas que estará a punto de rebosar como expondré posteriormente. Y es un detalle que demuestra lo que caracterizará, en mi opinión, Nintendo Switch en su lanzamiento. Y es la racanería de Nintendo. Una racanería basada en ahorrar costes en todo lo posible en una política por parte de Nintendo totalmente avariciosa. La pantalla de la consola es de cristal y cabe destacar que no es el armatoste que difundieron algunos usuarios. Sinceramente creo que el tamaño de la pantalla de la consola de la versión portátil de Switch es el tamaño ideal y perfecto para una versión portátil. Si hubiera excedido un poco más ese tamaño ya entraría en un tamaño un poco incómodo para manejar a la hora de jugar de manera portátil. Pero creo sinceramente que está en el límite de lo adecuado para un sistema portátil. Aquí concretamente saqué una fotografía donde más o menos os podéis hacer una idea del tamaño de la pantalla en comparación con mi mano. Más o menos de manera estándar, y es cierto que esto depende un poco porque no todo el mundo tiene el mismo tamaño de mano. Pero más o menos de manera estándar y general, Nintendo Switch, la pantalla de Nintendo Switch es tan grande como la palma de la mano totalmente extendida. Con lo cual considero que es un tamaño bastante bueno para ser un sistema portátil y como digo es el tamaño límite para lo que en mi opinión se concibe como un sistema portátil. Más tamaño hubiera hecho que a nivel portátil no hubiera sido fácilmente manejable o no hubiera sido muy cómodo. De tal manera que creo que está en el tamaño perfecto en ese sentido, en el tamaño límite. Respecto a los Joy-Con, el sistema de botones es digital, no analógico. De tal manera que esto significa que no hay que presionar el botón hasta el fondo para que ejecute la orden dispuesta. Sino que con un simple clic y un suave clic, el botón ejecutará la orden dispuesta. De tal manera que no tienen el recorrido que tienen por ejemplo los mandos de Playstation 4 o Xbox One. Sinceramente considero que este sistema es bastante cómodo. Y bueno, esté actuando en dos aspectos que voy a señalar ahora mismo. El primero de ellos es la cruceta y es que cada botón de dirección de la cruceta está separado entre sí. Esto no es especialmente incómodo en un videojuego como Zelda Breath of the Wild. Ya que solamente se utiliza la cruceta para seleccionar los objetos que hay disponibles en el inventario. Pero, ¿qué pasará por ejemplo en futuros juegos de lucha? Aquí sí que veo más difícil utilizar la cruceta y que sea un sistema cómodo de juego. Ya que al estar los botones separados entre sí, a la hora de hacer múltiples combinaciones de ataque, va a ser bastante difícil ejecutar con soltura dichas combinaciones. Ya que al estar los botones separados entre sí, no va a ser fácil ejecutar estos comandos. Con lo cual será incómodo. Repito, en el caso de Zelda Breath of the Wild no es algo incómodo. Pero en otros títulos donde se exija más la utilización de la cruceta, puede ser sin duda alguna un problema. Y en segundo lugar están los gatillos. Y es que los gatillos, al igual que los botones normales, también son digitales, no son analógicos. Con lo cual, con un solo clic ya funcionarán. Sin embargo, yo esto personalmente lo veo un problema. Ya que yo pienso que los gatillos deben de tener un cierto recorrido. Deben de ser analógicos. Y es que, al ser gatillos digitales, se hace bastante incómodo utilizarlos en el sentido de que uno está acostumbrado desde hace años a utilizar mandos como el de Xbox One o el de Play 4 que tienen un cierto recorrido. Y en este caso se hace incómodo utilizarlo digitalmente. No es algo que no se pueda uno acostumbrar. Obviamente, es algo a lo que uno se puede acostumbrar. Y seguramente puede haber incluso usuarios que al cabo de unas horas de juego o de unos días de juego se hayan acostumbrado a este sistema y lo vean como algo natural. Pero personalmente, a mí no me convence. Pienso que es más grave el tema de la cruceta que el de los gatillos. En el de los gatillos te puedes acostumbrar. Pero el tema de la cruceta sí que lo veo un problema bastante grave en función de los géneros que lleguen a la consola. Sobre todo si son géneros de pelea donde veo bastante dificultad para que este sistema de la cruceta sea cómodo. Luego están los sticks de la consola, los cuales son bastante pequeños y tienen un recorrido muy limitado. El giro que puede dar sobre sí mismo cada stick de Nintendo Switch es bastante limitado en comparación con los mandos de PlayStation 4 y Xbox One. Donde el recorrido, el giro del stick es mucho más amplio. Nuevamente, al igual que en el caso de la cruceta, no es algo especialmente incómodo en el videojuego Zelda Breath of the Wild. Pero, ¿qué pasará en aquellos títulos donde se exija movimientos más bruscos que por ejemplo en Zelda Breath of the Wild? Yo creo que en estos títulos, estos sticks pueden ser un problema. Ya que al tener un recorrido mucho menor y ser mucho más pequeños, no los veo fácilmente manejables para realizar movimientos bruscos y rápidos. Por ejemplo, imaginaros que a Nintendo Switch llegara un juego como por ejemplo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Un videojuego donde por ejemplo, a la hora de que chocaran dos kamekameas o por ejemplo hubiera un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Tenés que girar rápidamente el stick de la consola para ver quién era el que lo hacía más rápido y ganar ese duelo. Pues bien, no me imagino hacer esto por ejemplo en Nintendo Switch. Primero, porque no lo vería cómodo. Segundo, porque el recorrido sería menor. Y tercero, porque hasta cierto punto no me parece que estos sticks tengan mucha robustez. Parecen más frágiles de tal manera que ponerte a hacer giros como un loco con estos sticks no inspira mucha confianza. Parece que se podrían romper con esos movimientos tan bruscos y rápidos. Al igual que en el caso de la cruceta, dependerá del catálogo que tenga la futura consola de Nintendo. Pero como digo, si salen a la venta juegos que requieren de movimientos rápidos y bruscos del stick, creo que puede ser un problema para el jugador. Un problema primero de comodidad y segundo de durabilidad. Ya que me da la sensación que esos sticks pueden sufrir mucho con este tipo de movimientos y no me parecen lo suficientemente resistentes para resistir estos movimientos. Ahora cabe plantearse una gran pregunta. 10. ¿Los materiales de esta consola son de luz? ¿Son premium como ha vendido a lo largo de semanas y semanas la prensa de los videojuegos? Pues no. Ojo, con esto no estoy diciendo que los materiales sean de mala calidad o que solamente con mirarlos se rompan. Ni muchísimo menos. Pero ni mucho menos son materiales de luz o premium. Eso es una mentira como una catedral que ha vendido a la prensa desde hace semanas. Son materiales normales. Es un plástico normal, la rigidez del plástico es normal, la pantalla no está mal, pero tampoco es que sea una pantalla de luz, ni que fuera ni mucho menos una pantalla de última generación. Y considero importante resaltar y remarcar esto. Porque a lo largo de semanas la prensa ha intentado justificar el elevado precio de Switch aludiendo a que los materiales de la consola eran excelentes, muy buenos, de calidad premio, de calidad de luz, que era increíble que materiales tan buenos estuvieran incorporados en la consola a tan poco precio. Y eso es lo que ha intentado vender la prensa desde entonces. Que la consola merece lo que cuesta porque los materiales de la misma son de una calidad excepcional. Y quiero desmentir esto. No son malos materiales, pero ni mucho menos excelentes. Son materiales normales. Es un plástico normal, la rigidez es normal y la pantalla es normal. Nada premium, nada de luz y nada excepcional que justifique el elevado precio de la consola. Con lo cual, no os creéis esto porque es mentira. Otra gran pregunta acerca de la consola era si sería cómodo utilizar los Joy-Con de manera portátil. O sea, sacar cada Joy-Con y utilizarlo a modo Nunchaku, como por ejemplo en el caso de Wii. ¿Es cómodo este modo de juego? ¿Los Joy-Con convertidos a Nunchaku son cómodos de utilizar? ¿Son pequeños? Pues en mi opinión sí, son pequeños. Los Joy-Con no son nada grandes ni muchísimo menos. Y en mi opinión son un poco pequeños. Es cierto que si los utilizas un corto periodo de tiempo, no se hace incómodo y te puedes adaptar a ellos. Pero no me imagino ni muchísimo menos jugando largas sesiones de juego, periodos prolongados de juego, en este modo Nunchaku. Ya que las muñecas y las manos tienen que acabar doliendo y tiene que acabar siendo incómodo utilizar el Joy-Con en modo Nunchaku. Con lo cual, en mi opinión, son un poco pequeños. Pueden apañarse para, por ejemplo, jugar un rato con algún amigo en modo multijugador local. Por ejemplo, 10, 15, 20 minutos, 30 más o menos a lo sumo. Pero no me imagino jugando con estos Joy-Con en modo Nunchaku dos horas, dos horas y media, tres. Porque tiene que acabar, literalmente, destrozándote la mano. En mi opinión, no es cómodo. Como he explicado antes, obviamente, hay todo tipo de manos y las hay más grandes y más pequeñas. Aquellas personas que tengan manos más pequeñas, seguramente, no vean inconveniente en estos Joy-Con. Ya que pensarán que es el tamaño perfecto. Pero a nivel estándar, a nivel general, yo creo que estos Joy-Con son un poco pequeños para esa función portátil. Y ya no te digo la gente que tenga manos grandes. Ahí sí que van a sufrir de lo lindo para jugar con estos Joy-Con. El dock de la consola, que es lo que permite poder jugar en modo televisión, en modo sobremesa a Nintendo Switch, es pequeño y manejable. Pero nuevamente, como en el caso anterior que he expuesto de los Joy-Con, ni mucho menos los materiales del dock, son premium, son de luz y son excelentes. Es un plástico normal, punto, ya está. Otro aspecto que veo bastante criticable es el tamaño de los cables del dock. El tamaño del cable de corriente y el tamaño del cable HDMI. Y es que son ridículamente cortos. O sea, yo sinceramente quedé bastante anonadado cuando veo que el cable de corriente no tenía más de un metro de largo. Es que es totalmente ridículo. Si supuestamente el dock está ideado para enchufar el dock a la televisión, pues obviamente necesitarás un cable más o menos largo para poder enchufarlo a una toma de corriente. Pero es que un metro de largo es totalmente ridículo. Hay que utilizar sí o sí un alargador. Y lo veo totalmente ridículo. Y aquí nuevamente se aprecia que Nintendo ha racaneado, ha recortado gastos. ¿Qué le costaba a Nintendo incluir un cable de corriente de por lo menos dos metros de largo? No, no, pues va y lo incluye de un metro. ¿Para qué? Para ahorrar gastos. Pero es que es una manera de ahorrar gastos muy racana, muy avariciosa. Porque, ¿cuál es la diferencia de precio que podría suponer un cable de uno o dos metros? Pues céntimos por cable, pero claro, Nintendo está actualmente en un estado de racanería y de total sinvergüencería que opta por hacer esto. Por recortar gastos de donde pueda, de cualquier sitio. Porque, como digo, ¿qué diferencia suponía unos céntimos de más, unos céntimos de menos en que el cable fuera un poco más largo? Pues bien, no, Nintendo no piensa así, Nintendo piensa, uy, espera, millones de consolas por céntimos, mira el dinero que me ahorro, voy a hacerlo. Nuevamente, este es un detalle más de la racanería de Nintendo con su nueva consola Nintendo Switch. Un detalle que a mí tampoco me gusta nada. Como detalle curioso, me gustaría señalar que tanto el cable de corriente como el cable HDMI constaban con un logo de Nintendo en los mismos. Lo cual, ciertamente me hizo un poco de gracia porque, a ver, un cable HDMI no deja de ser un cable HDMI. O sea, ese cable HDMI de Nintendo es igual que cualquier cable HDMI del mercado. Con lo cual, me hace gracia que a nivel distintivo Nintendo haya decidido poner su logo en el cable como haciéndolo especial. Como diciendo, eh, este es mi cable HDMI. Como si no fuera un cable HDMI más. No, no, pues como que es un cable HDMI especial. No, no, es un cable HDMI como el de todos los del mercado. Con lo cual, me hace gracia esas ganas, ese afán por distinguirse diciendo, eh, eh, espera, que este cable tiene mi logo. Es mi cable. Una vez más, Nintendo quiere diferenciarse de los demás pero incluso en detalles tan absurdos como este. Porque mira tú que necesidad tenían de poner en el cable el logo de Nintendo. Cuidado, eh, que igual ese cable HDMI es especial. Expuesto lo que contiene la consola de Nintendo Switch, ahora voy a exponer lo que contiene la edición física del videojuego Zelda Breath of the Wild. O mejor dicho, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es el nombre completo. Pues bien, es una caja de plástico, también normal, nada de luz, lógicamente. Y cuando abres la caja, eh, está el juego. Ya está, no hay nada más. Y lo digo en serio, no estoy mintiendo ni exagerando. Literalmente solo está el juego. No hay absolutamente nada más. Y lo más gracioso de esto es que cuando uno abre la caja, se fija que hay una serie de sujeciones que sirven para sujetar hojas. Pero no hay nada, solamente está el juego. Con lo cual, ¿qué sentido tiene incluir sujeciones de hojas en una caja que no va a tener nada más que el juego? Sí, ya lo sé. Este es un detalle que ya se ha visto en todas las consolas y que es una tendencia general. Que cada vez las ediciones físicas tengan menos dentro. Ya no están los manuales típicos. Y últimamente solo había guías rápidas y folletos promocionales de cada consola. Pero aún así no deja de ser menos triste. No deja de ser menos curioso. Que cada día las ediciones físicas tengan menos cosas. Así es que en el caso de Zelda Breath of the Wild, se ha llegado al límite de no incluir absolutamente nada. Ni siquiera una guía rápida, ni siquiera un folleto, absolutamente nada. Está vacío. Y repito, que esto sea la tendencia y que lo hagan todas las compañías, no deja de ser menos triste en mi opinión. Y una vez más, como digo, este es otro ejemplo de racanería por parte de Nintendo. De ahorrar costes al límite. No pongas nada dentro de la caja. Solamente el juego y pista. Hasta en los juegos de 3DS, Nintendo se dignaba a poner, aunque fuera una guía rápida del juego. Por lo menos, molestarse en poner algo. En este caso, no. Respecto al cartucho, comentar que es mucho más pequeño que un cartucho de Nintendo 3DS. Es verdad que es un cartucho bastante más pequeño. Respecto al sabor, yo no lo he probado, obviamente. Pero tengo que decir que mi amigo sí que tuvo la curiosidad de probar. A ver cómo sabía el cartucho. Y sí, es verdad. Sabe mal. Seguramente esto esté hecho para que los niños no tengan la tentación de comerse el cartucho. Seguramente Nintendo haya introducido algún producto especial, algún producto químico que haga que el sabor sea malo. Y así, los niños se sientan repelidos a la hora de intentar caer en la tentación de comerse el cartucho. Una vez esto, se instala la consola y se procede a iniciarla. Lógicamente, se siguen los pasos habituales en este tipo de sistemas. Poner un nombre de usuario, seleccionar una red Wi-Fi, etc. Una vez la consola se prende, ya pide una actualización de día 1. Y ya se sabía desde hacía un tiempo que iba a haber actualización de día 1. Lo cual no quiere decir que sea un poco triste, en mi opinión, que una consola recién salida al mercado necesite parche de día 1 para funcionar adecuadamente. Y esto lo digo tanto de Nintendo como de la competencia. Tanto si lo hace Sony como si lo hace Microsoft, me sigue pareciendo igualmente criticable que la consola no salga pulida el día de lanzamiento del mercado y ya necesite un parche de lanzamiento para funcionar adecuadamente. Cabe comentar que mi amigo experimentó bastantes problemas a la hora de intentar conectar por Wi-Fi la consola y que esto parece no ser un error puntual. Ya que ha habido varios usuarios que han denunciado este problema. Que la conexión de Nintendo con el router es deficiente. En el caso de mi amigo tuvo bastantes problemas hasta que consiguió finalmente conectarlo a la red Wi-Fi y poder actualizar la consola. Actualizada la consola, llegaba el momento de la verdad. El momento de introducir el cartucho de Zelda Breath of the Wild y ver ese videojuego en acción. Ver el videojuego de lanzamiento de la consola, el videojuego más potente de la consola de lanzamiento y ese videojuego por el que todo el mundo suspiraba, por el que todos los medios de prensa del sector de la industria de los videojuegos suspiraban y catalogaban como obra maestra. Porque como todos sabréis, no hay revista que prácticamente no le haya puesto un 10 a este videojuego. Con lo cual llegaba el momento de la verdad. ¿Cómo funcionaría el videojuego Nintendo Switch? ¿Cómo funcionarían los distintos modos de juego de la consola? Pues bien, detallaré uno por uno como son los distintos modos de la consola. El primer modo es el modo tablet, que es sacar los Joy-Con, poner la consola en modo tablet, con una pequeña pestaña que tiene detrás para mantenerse de pie. Pestaña bastante delgada y con un aspecto bastante frágil, ni mucho menos robusta. A mí personalmente no me inspira confianza dicha pestaña. Es verdad que la consola se mantiene de pie, pero como digo no me inspira confianza. Es una pestaña bastante delgadita y no sé yo se aguantará mucho tiempo la consola ahí puesta de pie con todo el peso hacia atrás. Pero bueno, eso es algo que solo el tiempo revelará. Como digo, se quitan los Joy-Con y puedes jugar con los Joy-Con uno en cada mano o conectarlos al pad que incluye la consola. En modo tablet, al igual que en modo portátil, el videojuego Zelda Breath of the Wild funciona a 720p, o sea, resolución HD y 30 frames constantes. Personalmente no concibo el modo tablet muy cómodo de jugar. Y es que la pantalla, como dije antes, al ser tan grande como la palma de una mano, no es una pantalla lo suficientemente grande como para poder disfrutar jugando en este modo tablet a una gran distancia. Y esto se nota sobre todo cuando aparecen subtítulos en el videojuego o cada vez que accedes a un cofre y te aparece en la descripción del objeto que has encontrado. Porque al ser una pantalla, como habéis dicho antes, del tamaño de la palma de una mano, las letras son bastante pequeñas. Con lo cual es totalmente inasumible poder jugar en modo tablet, por ejemplo, a una distancia de un metro. Lo máximo es medio metro. Porque a partir de medio metro va a costar bastante leer lo que aparece en pantalla. Y yo personalmente no tengo problemas de visión. Por fortuna, de momento, no tengo que llevar gafas ni lentillas. Con lo cual, si yo he experimentado este problema de que a partir de medio metro ya no leía bien lo que había en pantalla, seguramente gente con problemas de visión, como he comentado antes, que tengan que llevar gafas o lentillas, les sea un modo incómodo en el sentido de que no pueden mantenerse a mucha distancia. Tengan que estar bastante pegados a la pantalla. Con lo cual no veo útil este modo tablet. Porque total, si tengo que estar pegado a la tablet, a esta pantalla, para poder leer bien lo que hay en la misma, pues para eso, mira, prefiero poner los Joy-Con y jugar en modo portátil, no en modo tablet. Me es mucho más cómodo, la verdad. Y claro, esto hace plantearse otro futuro e hipotético problema. ¿Cómo será jugar en multijugador local en modo tablet? Yo no lo veo del todo viable. Con dos personas todavía podría ser más o menos asumible, porque bueno, las dos personas se pueden pegar la una a la otra y estar bastante cerca de la tablet. Pero imaginaros aquellos juegos que se ha rumoreado, que igual van a tener hasta modo local de cuatro jugadores. ¿Cómo reúnes a cuatro jugadores alrededor de esa pequeña tablet? ¿Y cómo haces que jueguen de manera cómoda y fluida? ¿Cómo haces que cada jugador pueda ver bien lo que hay en pantalla? Porque recordemos que lo que va a pasar es que en esa pequeña pantalla se va a dividir en cuatro cuadrantes. De tal manera que cada jugador va a tener que mirar un cuadrado. ¿Cómo va a hacer eso cada jugador con esa pequeña pantalla? Yo no lo veo viable, sinceramente. Es que aunque esos cuatro jugadores se peguen mucho entre ellos, no van a ver bien lo que sucede en pantalla. Con lo cual, en mi opinión, el modo tablet no es del todo útil. Yo por lo menos no le veo utilidad, sinceramente. Yo creo que es un modo más bien puesto ahí por Nintendo para engordar un poco la lista. En el sentido de decir, pues mira lo que es capaz de hacer mi consola. Es capaz de tener modo tablet, es capaz de tener modo portátil y es capaz de tener modo sobremesa. Como intentando agrandar las capacidades y funcionalidades de la consola. Pero en mi opinión, esta función tablet no es muy útil por lo que he explicado. Luego está el modo portátil. Que al igual que el modo tablet, tiene una resolución de 720p en el videojuego Zelda Breath of the Wild. Y funciona a 30 frames constantes y estables. La calidad gráfica del título de Zelda en modo portátil está bastante bien. La calidad gráfica está bastante bien. Hay presencia de sombras por doquier. El ciclo de día y noche es constante. De tal manera que en cuestión de minutos, una zona soleada donde estabas, da paso a las sombras y a una mayor presencia de la oscuridad. Las hierbas que hay a tu alrededor cuando vas avanzando, gozan de definición. Y las mismas se mueven en función a tus movimientos. Los enemigos están bastante bien realizados. Y el personaje principal, Link, goza de buen detalle. No está mal en líneas generales. Sin embargo, uno se da cuenta rápidamente de que este juego no explota todo el potencial gráfico que puede tener la consola. Se nota que el proyecto comenzó en Wii U y luego prepararon la versión de Switch. Esto es bastante evidente porque aunque el juego a nivel gráfico no está nada mal, no tiene mala definición, el videojuego está realizado en formato cartoon, en formato animado. De tal manera que los gráficos son cartoon, en plan animado. No son gráficos realistas, ni pretenden serlos. Y esto no es una simple decisión artística como seguramente muchos medios hacen creer o quieren vender. Sino que es un ejemplo de que el videojuego no explota todo el potencial de la consola. La consola puede dar bastante más de sí. Además, hay detalles que a nivel gráfico no están cuidados. Por ejemplo, al poco de comenzar el juego, vas a una cueva con forma de calavera. Y dentro de la misma hay varios barriles explosivos. Y al lado de estos hay una montaña de huesos. Pues bien, dicha montaña de huesos, los huesos que integran esa montaña, no tienen definición alguna. Son como un pegote mal puesto. Probado el modo portátil, queda probar el videojuego en modo sobremesa. Con lo cual se procede a introducir la pantalla de Switch en el dock y ver cómo funciona a nivel de sobremesa. Y este punto, sin duda alguna para mí, es el más criticable y el peor de la consola. Este modo sobremesa, ¿por qué os preguntaréis? Porque incluye tres cosas que en mi opinión son inaceptables. Primero, caída de frames. En modo sobremesa, el videojuego no mantiene jamás 30 frames constantes. Segundo, lag. Cuando vas en ciertas zonas del mapeado, como por ejemplo a través de los bosques, hay lag. Tardanza en la respuesta en los movimientos del personaje. Y por último, hay pérdida de calidad gráfica. El juego se ve peor gráficamente en sobremesa que en portátil. Y esto es imperdonable, inaceptable e inasumible. ¿Cómo es que en modo portátil se ven con bastante detalle las hierbas que hay a tu alrededor y las sombras? Y luego cuando uno ejecuta el juego en modo sobremesa, la mitad de las sombras desaparecen y la hierba se transforma en un pegote sin definición. ¿Cómo es posible que suceda esto en modo sobremesa? Y no es lo único que sucede, no, no, no. Es que encima la distancia de dibujado es horripilante, dantesca. Vas caminando y de repente a 10 metros de distancia aparecen objetos del escenario por arte de magia. De tal manera que vas caminando y por ejemplo a 10 metros de distancia ves que aparecen dos rocas de la nada. Como podéis estar observando ahora mismo en este vídeo que os estoy poniendo. Donde vas caminando y de repente ¡pumba! Ahí al fondo aparecen dos rocas. ¿Por arte de magia? No, es porque la distancia de dibujado es penosa. Pero esto no es lo único, no, no, no. Es que todavía hay más. El entorno literalmente se difumina. Como he mencionado anteriormente, las hierbas parecen pegotes. Link parece una acuarela. Ya que pierde tanta definición que parece que el contorno del personaje se difumina ligeramente. Al igual que pasa con los enemigos del juego. Los cuales también pierden definición y se ven peor. Y esto para mí, sin duda, es lo más grave y criticable de la consola. Vamos a ver Nintendo. ¿Dónde está tu consola híbrida? Porque que yo sepa, en primer lugar, cuando sacaste el primer anuncio oficial de la misma en octubre del año pasado, en octubre de 2016, lo que vendías era una consola híbrida. Una consola que jugabas en modo portátil, la ponías en el dock y podías continuar jugando en modo televisión. Y luego, posteriormente, más tarde, el presidente de Nintendo América, Reggie, afirmó que la consola era sobre mesa. Con lo cual, en primer lugar, publicitáis que la consola es híbrida. Y luego, posteriormente, el presidente de Nintendo América, Reggie, afirma que la consola es sobre mesa. Pues bien, ¿dónde está esa calidad de sobremesa? Porque yo no la veo. Es peor en sobremesa que en portátil. ¿Dónde está la supuesta potencia extra que otorga el dock a Nintendo Switch para que en modo televisión se vea a una calidad gráfica decente? Porque yo tampoco lo veo. Se ve peor. Esto es inadmisible, inaceptable e injustificable. No tiene sentido que se vea peor en modo sobremesa que en modo portátil. Y ya he leído usuarios intentando justificar esto diciendo Bueno, pero es que el videojuego está claro que es un port de la versión de Wii U ya que el Zelda comenzó a desarrollarse en Wii U y a mitad de desarrollo lo prepararon para Switch. Es cierto, pero esto no justifica que se vea peor en modo sobremesa porque para eso teóricamente sirve el dock para aumentar la potencia de la consola y que por lo menos mantenga la misma calidad gráfica aumentando el aspect ratio de tal manera que lo mínimo exigible sería que el videojuego se viera tan bien como en portátil pero obviamente aumentando la resolución. Lógicamente. Pero es que ni siquiera consigue mantener aunque sea el mismo aspecto gráfico. No, no. Es que encima es peor. Que es criminal. Mirad lo que digo. Ya no digo ni siquiera mejorar el aspecto gráfico que yo creo que también debería ser exigible que en modo sobremesa el juego se vea mejor que en modo portátil porque para eso teóricamente sirve el dock para aumentar la potencia de la consola. Pues mirad de lo que estoy hablando. Ya ni siquiera estoy hablando que el videojuego se viera mejor en modo sobremesa. Por lo menos que se viera igual que en modo portátil. Pues ni siquiera eso. Se ve peor. De tal manera que esta situación plantea una duda muy importante acerca del dock. ¿El dock sirve para aumentar la potencia de Nintendo Switch? O en realidad simple y llanamente es solo un rescalador. Porque en el caso de Zelda Breath of the Wild ha quedado claro que el dock no aumenta la potencia de la consola y no mejora la imagen del videojuego. Sino que lo hace peor. Que la calidad gráfica, la calidad de imagen es peor. Con lo cual ha quedado bastante claro que en el caso concreto de Zelda Breath of the Wild lo único que hace es reescalar la imagen. Y si, es cierto. No tiene por qué significar obligatoriamente que este caso se repita en el resto del catálogo de la consola. Pero no genera nada de confianza. Genera mucho escepticismo. Porque si el videojuego más potente de lanzamiento de la consola tiene problemas gráficos en modo sobremesa caída de frames y lag ¿Qué hace pensar que esto no sucederá en posteriores juegos que salgan a la venta? ¿Qué hace pensar que acaso en otros juegos de la consola no pasará lo mismo y lo único que hace el dock es reescalar? Nuevamente, una vez más Nintendo genera muchas dudas, muchas incógnitas y mucha desconfianza en torno a su producto. Y es que la carta de presentación no puede ser peor en este caso. Y como digo, la carta de presentación es muy importante. De tal manera que si tu videojuego más importante sufre de estos problemas obviamente el consumidor no puede evitar pensar que esto pueda suceder en otros casos, lógicamente. Y esto no es algo que solamente diga yo no, no, no. Es que hoy, día 4 de marzo de 2017 ya varios medios de comunicación se han hecho eco de que el videojuego en modo sobremesa tiene bajadas de frames y no mantiene los 30 frames constantes y estables del modo portátil. Y no solo se ha hecho eco de la prensa de esto es que incluso hay un vídeo comparativo en la red donde se puede ver la cantidad de frames que mantiene el videojuego tanto en modo portátil como en modo sobremesa. Y como podéis estar observando ahora mismo en pantalla podéis ver claramente como mientras en modo portátil mantiene constantemente 30 frames estables en modo sobremesa no. Tiene caídas de hasta 10 frames en algunos momentos con lo cual esto es totalmente inadmisible e injustificable. Pero también cabe hacerse una pregunta ¿Qué demonios se supone que ha analizado la prensa con este videojuego? Porque vamos a ver hoy la prensa se hace eco de que el videojuego funciona mal que el videojuego en modo sobremesa tiene caídas de frames. ¿Por qué en vuestros análisis de Zelda Breath of the Wild no dijisteis esto en ningún momento? A mí solo se me ocurren dos opciones. Una No tenéis ni puñetera idea de videojuegos no sabéis distinguir cuando hay 30 frames constantes y cuando hay caídas de frames o opción número dos Mentís como vellacos o incluso puede ser una mezcla de ambas ignorancia y mentiras por doquier. Es que de verdad es alucinante hoy la prensa se está haciendo eco como si fuera algo nuevo novedoso lo de que el videojuego en modo sobremesa tiene caídas de frames cuando ellos han tenido dos semanas para poder probar el juego y analizarlo. Maldita sea que se supone que habéis estado jugando que se supone que habéis estado probando que en ningún análisis consta que el videojuego en modo sobremesa va peor que en modo portátil que el videojuego en modo sobremesa tiene caída de frames tiene lag la distancia dibujada es horripilante se pierde detalle gráfico se pierden sombras ¿Qué demonios habéis analizado? ¿Qué demonios habéis estado jugando? Si ya de por sí la prensa no había quedado en evidencia una y otra vez a lo largo de todos estos años una vez más vuelva a quedar en evidencia con Zelda Breath of the Wild porque nadie dijo esto y lo peor de todo es que nadie no solamente no lo analizó ni lo señaló en su día es que encima hoy destacan esta noticia como si fuera la última novedad del momento vosotros tuvisteis dos semanas para analizar el juego ¿por qué no dijisteis nada de esto? Maldita panda de mentirosos e hipócritas y creerme no es algo difícil de ver no es algo que necesite por ejemplo jugarse 10 o 12 horas seguidas para darte cuenta no 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 con jugar 10 minutos uno la aprecia perfectamente por el momento Nintendo ha quedado totalmente en evidencia ya que más que una consola híbrida o una consola de sobremesa como dijo Reggie el presidente Nintendo América Nintendo Switch de momento está demostrando más bien ser una consola portátil disfrazada de híbrida o de sobremesa y eso señoras y señores damas y caballeros no es lo que vendió no es lo que publicitó Nintendo a través de sus múltiples anuncios tanto en la televisión como en la calle como en los diferentes negocios acerca de videojuegos lo que publicitó fue una consola con tres funciones función tablet que es verdad que existe pero como dije no le veo un uso práctico función sobremesa y función portátil pero es que la función sobremesa de momento no están demostrando que exista porque se ve peor que en modo portátil porque lo único que hace es reescalar el juego y encima mal con lo cual Nintendo está mintiendo al consumidor está haciendo publicidad engañosa y todo esto que he visto en persona y he probado en directo reafirma aún más la idea que expuse hace mucho tiempo en este canal y es que la consola no vale lo que cuesta esta consola no vale 330 euros esta consola con Zelda Breath of the Wild no vale 400 euros es un precio totalmente desmedido y desproporcionado no vale ese precio ni en sueños y o Nintendo se pone las pilas y empieza a sacar un catálogo que realmente exprima la consola y que desmienta que el dock solamente sirve para reescalar los videojuegos en cuestión o quedarán totalmente en evidencia y retratados de cara al consumidor de momento Nintendo Switch lo único que ha demostrado es ser una portátil bastante potente obviamente más potente que PS Vita y mucho más potente que el Nintendo 3DS pero eso una portátil porque de sobremesa aún no he visto nada y como dije anteriormente no se puede escudar en el argumento de es que Zelda empezó el desarrollo en Wii U y luego pasó a Switch eso no justifica que en modo sobremesa el dock no sea capaz de que el juego se vea como mínimo igual que en portátil solo que con un aumento de resolución como mínimo igual y lo exigible es que se viera mejor que para eso el dock supuestamente tiene potencia extra si por algún casual futuros juegos desarrollados exclusivamente para Switch como Mario Odyssey sufren este mismo problema ya nadie podrá exponer esta excusa como argumento a favor de Switch finalmente voy a hablar un poco del videojuego Zelda Breath of the Wild ya sé que el video está quedando muy largo pero creía vital e importante exponer de manera detallada todo lo que es Nintendo Switch y su videojuego más importante ya que por desgracia hay mucha desinformación en la red muchas mentiras por parte de la prensa y creo necesario destacar todo esto para que nadie se lleve a engaños el videojuego Zelda Breath of the Wild es un open wall o sea un mundo abierto un mundo donde puedes explorar tranquilamente y donde puedes decidir ir a la misión principal o explorar los alrededores en busca de cofres misiones secundarias o enfrentamientos o incluso para deleite personal para deleite de poder ver los escenarios que hay a lo largo del juego sin embargo la exploración en este juego en parte es obligatoria y porque digo que en parte es obligatoria debido a la durabilidad de las armas y es que en este videojuego las armas tienen una duración muy concreta a los pocos golpes se rompen obviamente yo no he podido probar todos los tipos de armas que hay en el juego porque obviamente pues he jugado un número limitado de horas con lo cual no sé todas las armas que existen pero por ejemplo a los 2-3 golpes como mucho una rama se rompe a los 4 golpes más o menos un palo se rompe y una espada o un hacha a los 5 golpes o 6 como mucho se rompe los mazos más de lo mismo a los 5-6 golpes los mazos también se rompen con lo cual la durabilidad de las armas al menos en las primeras fases del juego son bastante limitadas duran poco a los pocos golpes se rompen de tal manera que es prácticamente obligatorio explorar para buscar nuevo equipamiento porque teniendo en cuenta lo poco que duran las armas no es factible efectuar las misiones principales sin un buen equipamiento ya que si no corres el riesgo de que en mitad de un enfrentamiento te quedes sin arma alguna y ya os aclaro que Link no pelea de puños con lo cual si te quedas sin arma estás en un grave problema por ello aunque hay una sensación de libertad en el fondo al principio va a ser más o menos entre comillas obligatorio explorar un poco para encontrar más equipamiento es cierto como se ha visto a lo largo de varios vídeos durante semanas anteriores que puedes afrontar los enfrentamientos de distintas maneras por ejemplo hay momentos o fases o incluso escenarios donde puedes decir hacer un enfrentamiento directo contra los enemigos o utilizar otros medios o superfugios para vencer ese enfrentamiento sin gastar ni una de tus armas por ejemplo hay algunas partes donde hay una colina ves que hay una roca y debajo hay varios barriles explosivos y dos o tres enemigos tienes la opción de bajar liarte a tortas con ellos o la opción más fácil y más económica en este caso empujas la piedra la piedra chocan contra los barriles explotan y todos los enemigos mueren con lo cual te ahorras gastar armas y conseguir nuevo equipamiento sin ninguna pérdida ni de corazones ni de armas con lo cual es cierto que hay varias maneras de realizar los enfrentamientos la manera directa que es pegarte sin más el modo sigiloso que es ir por detrás del enemigo sin que te vea y noquearle y como digo la otra manera que es la estratégica que es lanzando algún objeto contra los barriles explosivos que estallen y así ganas el combate también es muy recomendable intentar explorar el escenario para conseguir toda la comida posible ya que la comida es la que permite recuperar los corazones y creerme hay enemigos que te quitan corazones con muchísima facilidad también hay la presencia de algunos puzles que se resolverá mediante la utilización de algunos objetos en concreto como por ejemplo los imanes el juego solamente está doblado en algunas partes por ejemplo en la introducción cuando el personaje principal Link despierta y en algunos momentos en el resto del juego cuando hablas con algún NPC no hay sonido alguno solamente hay si acaso algún ruido algún ruido y subtítulos de lo que está diciendo ese personaje y en algunos momentos se puede escoger lo que quieres responderle en este juego hay un círculo de estamina de tal manera que por ejemplo correr o hacer ataques fuertes o incluso nadar gastarán la estamina del personaje para combatir a los enemigos puedes hacerlo de dos maneras mediante el modo fijación que es fijar a un enemigo o mediante el modo libre que es sin fijar a los enemigos y bueno ir pegando en función a tus necesidades como dije anteriormente sobre todo en modo portátil el juego se ve bastante bien es verdad que tiene definición por ejemplo en las hierbas en el personaje principal en los enemigos pero se nota bastante que es un título que no explota gráficamente la consola es verdad que puede ser un título divertido que te dé bastantes horas de duración que te da libertad de explorar porque también se me olvidó decir que puedes escalar algunos lugares por ejemplo te da la opción de escalar y que eres libre de andar por el mundo y explorar todo lo que tú quieras es verdad también que yo no he probado todo el juego obviamente yo no he jugado el título entero y solo he jugado algunas horas con lo cual no puedo opinar del título en general y total pero si que hay algo que me gustaría destacar y es este juego merece tantos dieces como le ha dado la prensa y seguramente en estos momentos habrá mucha gente que se esté llevando las manos a la cabeza y esté pensando dios mío que locura está diciendo acaso está diciendo que Zelda no merece una buena nota no no estoy diciendo eso porque yo no he jugado el juego en su totalidad y sería muy atrevido decir que el juego no es sobresaliente o no es de buena calidad pero si que pongo más en duda y en cuestión si realmente merece un 10 porque recordemos señoras y señores damas y caballeros que el 10 significa la perfección absoluta en todos los apartados del videojuego y es que no me parece que a nivel gráfico este juego ni mucho menos sea perfecto primero por lo que digo porque no explota ni muchísimo menos todas las capacidades de Nintendo Switch segundo porque aunque es un juego que goza de definición y de buenos detalles tiene problemas en la distancia de dibujado sobre todo en la versión de sobremesa y tiene texturas muy mal realizadas como el ejemplo que mencioné de esa montaña de huesos que es un pegote más que una montaña de huesos en sí misma a todo esto hay que sumar que además en la versión de sobremesa como he destacado anteriormente hay bajones de frames y la calidad gráfica disminuye considerablemente con lo cual teniendo en cuenta que teóricamente esta consola es híbrida y teóricamente este videojuego ha sido diseñado para jugarlo tanto en modo portátil como en modo sobremesa y que el título no es perfecto a nivel gráfico porque tiene texturas que no son adecuadas problemas con la distancia de dibujado y como he dicho antes en la versión de sobremesa va a peor a nivel gráfico y en frames la pregunta es ¿realmente este videojuego merece un 10 en gráficos? yo creo que no que el 10 no lo merece en gráficos otra cuestión y a debatir sería ¿merece un 8? ¿merece un 9? ¿merece un 7? ¿merece un 8,5? ¿merece un 9,5? eso ya no lo puedo precisar pero estoy totalmente seguro de que el 10 no lo merece no lo merece porque no es perfecto a nivel gráfico porque tiene problemas a nivel gráfico y sobre todo en modo sobremesa esto es más acuciante todavía y claro teniendo en cuenta que la consola es híbrida el juego por consiguiente tendría que ser analizado como un juego híbrido y aunque en la versión portátil no haya caídas de frames en la versión de sobremesa sí y eso tendría que ser criticable y restar puntos al juego porque para eso teóricamente se diseñó el juego en Switch para jugarlo en ambos modos no solo en modo portátil en modo sobremesa y eso tendría que ser penalizable en el caso de la versión de sobremesa con lo cual como digo estoy completamente seguro que a nivel de gráficos no merece un 10 y por lo tanto si a nivel gráfico el juego no merece un 10 es imposible que la media de todos los apartados del juego de 10 con lo cual lo que tengo claro es que este juego no merece un 10 y no es cuestión de que solamente me fijen los gráficos y sea lo único que mi opinión valga ni muchísimo menos obviamente la jugabilidad es importante la música que cabe destacar que los sonidos en este videojuego están bastante bien vas caminando y en función de si vas por la hierba por el empedrado te metes en el agua el sonido está bien realizado pero como digo todo al final es una suma y si pones un 10 significa que es una suma de todos los apartados el gráfico el jugable el de sonido la banda sonora etc con lo cual si gráficamente no es de 10 es imposible que de media de 10 el título ni más ni menos así de simple y esto sumado a que la prensa en ningún momento en sus análisis notificó de que la versión de sobremesa se veía peor que en modo portátil y que había caídas de frames demuestra que la prensa no ha sido objetiva ni con la consola de nintendo ni con celda breath of the wild y con esto me despido sé que el video ha quedado muy largo pero quería comentar hasta el más mínimo detalle de la consola porque consideraba importante exponer toda esta información porque a lo largo de estas semanas ha quedado claro que la prensa ha estado mintiendo ha estado proporcionando información falsa que no es veraz con lo cual consideraba vital hacer este análisis crítico y concienzudo acerca de nintendo switch y celda breath of the wild un análisis alejado del fanatismo alejado del sentimentalismo y alejado del hype espero que os haya gustado el video que os haya parecido interesante y espero seguir aportando más videos de videojuegos a mi canal un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!